3, 2, 1... Muy buenas noches a todos en su casa. Aquí es de la noche en punto. Y así arrancamos al sexto día, el show de la calle. Para mí, siempre un placer. Para mí, siempre es un placer acompañarnos todos los fines de semana en el programa. Buenísimo, el mejor programa de la televisión peruana de fin de semana. Y hoy tenemos un programón, ya vio el adelanto, y hemos empezado con una semana bien complicadita. Sobre todo para mí, que le puedo decir que soy mamá, porque se nos ha juntado todo. Huelga de transportistas, virtualidad y el APEC. Y la calle se despacha y con todo. Vamos a ver qué tiene para él. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor a los intereses de la patria. Tenemos un gobierno que no nos representa. Esta ha sido una semana bastante álgida para Lima. Desde el lunes, empezaron a llegar los líderes de las 21 economías más importantes del mundo para el foro APEC. Hubo paro y clases virtuales. Todo en una misma semana. Por eso salimos a las calles para que el pueblo se despache con todo y nos diga qué opina. ¿Qué opinas tú sobre el paro convocado por el gremio de transportistas? La verdad estoy en contra porque inmoviliza a todos los estudiantes como yo que estoy estudiando y estamos perdiendo clases, la verdad. ¿Y cómo haces los días que ha habido paro? ¿Cómo has estado haciendo? ¿Has faltado a clases? ¿Has perdido las clases? Se han perdido las clases, sí. Estoy de acuerdo, caballeros, porque es la única manera de hacer conocer. Esto que ya no tiene remedio, se escapa de todas las manos de las autoridades, que ya es tiempo de que usen estrategias. Estoy de acuerdo porque, o sea, no es para hablar mal de la presidenta, pero la presidenta no está respetando sus derechos y está bien que los peruanos hagan levantar su voz y respetar sus derechos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Se está en contra? ¿Qué opina? Yo estoy a favor del paro del gremio de transportistas, pero no de los transportistas magnates, como se dice. Yo estoy a favor del gremio de transportistas que realmente día a día salen a ganarse el pan del día. Por otro lado, el gobierno, una vez más, decidió que los alumnos vayan a clases virtuales. Sí, otra vez clases virtuales, lo que nos convierte en uno de los países del continente que ha perdido mayor cantidad de clases. Sin embargo, yo quiero decirte que desde hace mucho tiempo ya todos los alumnos, todo el sector educativo está adaptado, y más en la zona metropolitana de Lima. Yo me siento indignada, en primer lugar, porque esta señora, Dina Boluarte, es una atrevida. Me dice que teletrabajo. A ver, ella apaga mi luz, ella apaga mi corriente, ella me compra mi computadora en mi casa. Me parece que antes de disponer una cosa, ella tiene que ver si es que la gente va a poder. Me van a decir que los chicos que están en Chosica, en los cerros, que están en los cordones de la ciudad, tienen todas estas posibilidades de acceso a estas cosas. Está mal, caballero. ¿Por qué? Está mal porque recibir clases virtuales no es igual que presenciales. Así que los niños se atrasan, caballero, los estudiantes se atrasan. Las clases virtuales es una pérdida de tiempo desde el punto más relevante que se vea. En caso, por ejemplo, que haya un paro, por prevención, sí sería bueno y sí sería factible que las clases virtuales se den. Ahora, supuestamente, por la PEC, por el foro, han dicho que todas las clases virtuales... ¿A usted le parece que esta medida está bien? Por la PEC, no estaría a favor de las clases virtuales, pero lamentablemente, según la situación o lo que se dé, debe darse clases virtuales. Y sinceramente, yo tengo que decir que no estoy muy de acuerdo tras que... O sea, ¿ahora cómo los niños van a aprender? En clases virtuales sí se puede aprender, pero no es lo mismo que aprender en presencial. También conozco gente que está en cuarto grado y ni siquiera sabe leer. Toda una vorágine de eventos en una sola semana en la que el Perú está en los ojos del mundo. Los más importantes líderes de la economía mundial están en el país para seguir promoviendo nuestro desarrollo económico y el de América Latina. Las PEC, señores, para nosotros es saqueo. ¿Cómo, pues, son presidentes tan dignos de otro país pueden venir a hacer contrataciones con una señora usurpadora y asesina y corrupta? Yo digo, son tan imbéciles, señores de la PEC, a hacer contrataciones con una señora que tiene 4% de aprobación. Prácticamente, la señora Puloarte está agonizando en el poder. Sobre el foro APEC, ¿qué sabe? ¿Qué información tiene su orden? El foro APEC. ¿El foro APEC? No, no, no sé. ¿Qué sabe usted sobre el foro APEC? Es un pretexto, caballero. Es un pretexto, caballero. ¿Por qué, señora? Es una estrategia que se usa para disuadirlo del paro. Ah, pero el APEC ya estaba convocado hace tiempo, ya. No, caballero, todo es una estrategia. Sobre el foro APEC, ¿qué sabes? ¿Disculpe? El foro APEC. El foro APEC. No, no estoy enterada de eso. No, no estoy enterada de eso. No, yo siento que es un saqueo directo al país. Es un saqueo directo al país. ¿Por qué, señor? Porque son los grandes empresarios los que pactan para llevarnos nuestro tesoro público de acá del país. Es una pura mentira, una pura barbaridad de que un empresario grande se compadezca de la gente proletaria. Es una falsedad de nuestra querida presidenta querernos engañar con algo que nunca en la vida va a progresar. Un gobierno que está metido en este sicariato, ¿no? Que está comprobado, y es más, hoy contundentemente se comprueba que hoy trae otras tropas extranjeras y este APEC no es un desarrollo o un bien para el país. Un gobierno entreguista no nos garantiza. Un gobierno de esta magnitud es un gobierno criminal que ya está comprobado. Entonces nosotros, como pueblo, estamos por la defensa de la soberanía nacional. Siempre dicen que el Perú es más grande que sus problemas. Problemas que también deben ser resueltos si queremos crecer económicamente. Y que la próxima vez que importantes naciones visiten nuestro país se lleven otra imagen. Yo estoy completamente de acuerdo con el tema de la virtualidad porque prácticamente lo que ha hecho la presidenta de nuestro país es escondernos en nuestras casas. Es como cuando va la visita a las casas y les dice a los hijos, escóndanse hasta que se vaya a la visita. Prácticamente nos ha hecho eso. Y yo que tengo dos hijos, llevarlos a virtualidad ha sido un completo caos. Unas vacaciones que no estaban contempladas y para nosotros ha sido bastante complicado. Y también para la gente que no ha podido salir a trabajar por lo mismo. Y durante esta semana también han habido huelga de transportistas y muchos manifestantes han estado pinchándole las llantas al corredor morado. Y no solamente eso, sino que nuestro reportero Cris Salas fue agredido por una señora y todo lo tenemos en cámara. Vamos a ver. Esta noticia se hizo viral durante las manifestaciones. Manifestantes impiden pase a buses de Avenida Bancay. Uno de ellos se echó en el pavimento para impedir el paso del corredor morado y otros de ellos le pinchó un neumático. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? Nuestras cámaras estuvieron en el preciso instante de los hechos y registraron todo. Lamentablemente fuimos cobardemente agredidos por intentar impedir esta reprochable acción de quienes se camuflan como manifestantes para atacar un bus con pasajeros donde incluso viajaban niños. Como se puede ver, quien fingió haber sido atropellado se levanta como si nada celebrando su deleznable accionar. Tenemos derecho a protestar, pero no a dañar bienes públicos o privados y mucho menos agredir. No lo están dejando avanzar, ¿no? Se han pegado ahí al bus para que el bus no avance. A ver, de esta forma se está manifestando. Tenemos que están bajando, mira, la llanta, Yomar. ¿Para qué le está bajando la llanta al bus? Y para darle pizza, y para darle pizza, y para allá. Pero escucha, ¿estoy herediendo? ¿Estoy herediendo? ¿Eso no está herediendo? De forma de proyectar, de forma de proyectar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te molestas? ¿Qué te molestas? ¿Por qué te molestas? Déjame trabajar. Pero le está bajando la llanta al bus, eso no se debe hacer. Ahorita te la vamos a dejar aquí. Y se ponen agresivos todavía. Ve, le sigue bajando, ahí está el sonido. Le sigue bajando el aire. Pero no tienes por qué agredir. No tienes por qué agredir. ¿Cómo agredes? Mira a este señor, ve. ¿Por qué empuja? ¿Por qué agredes? ¿Qué pasa? ¿Quién te está agrediendo a ti? No agredas. Así se ponen. Es lamentable la forma en cómo se comportan a esta persona. No, no, no. Yo soy tan malo como tú. ¡Esa es la forma que utilizan! Están bajando la llanta del bus y no quieren que lo empuquen. Así se comporta, pues, así se comporta. ¡Esa es la forma en la venta! ¡Esa es la forma en la venta! Lamentables imágenes. Uno comprende la situación actual. La extorsión y la ola criminal en nuestro país está cada vez más terrible, pero ese no es motivo para actuar con violencia. La gente no se da cuenta que en realidad los reporteros que están en la calle están cumpliendo con su trabajo de informar a la población lo que está sucediendo. Y por la culpa de estas malas personas, justos pagan por pecadores.